Si usted es amante del mundo de la tecnología, seguramente se habrá dado cuenta que todos los inicios de año tienen que ver con Keynotes y son las grandes apuestas en presentaciones donde las compañías presentan a todo el mundo cuál sería como su rumbo estratégico durante los 365 días que siguen a esa presentación. Ya hablamos de lo que sucedió con Apple, ya hablaremos en algún momento de lo que sucedió con Facebook y hoy nos vamos a centrar precisamente en lo que hizo la compañía de Bill Gates. Les estamos hablando de Microsoft, que en la Build 2016, que es la Keynote, que se realizó el pasado 30 y 31 de marzo, se compartieron allí todas las principales novedades, no sólo en productos, sino también en desarrollos internos de la compañía que podrían funcionar para los usuarios finales como nosotros y también para aquellos usuarios empresariales que están interesados no sólo en el tema de implementar en sus empresas, sino también en desarrollar para que personas como nosotros, los del común, podamos disfrutar de una manera diferente los productos de esa compañía. Pero si usted se perdió este evento, no se preocupe, porque como todos los años aquí en Versión Beta trabajamos para hacerle a usted un resumen y contarle cuáles fueron las novedades más vistosas, los pros, los contras, los ausentes y los presentes de lo que pasó en esta Keynote. Comencemos por los ausentes. A ver. Empecemos por un sistema operativo. Windows 10, que para nosotros fue una de las grandes apuestas, o por lo menos cuando se anunció su lanzamiento, creímos mucho en Versión Beta lo que iba a ser ese sistema operativo, pero realmente la parte mobile obviamente no fue tan exitosa como el sistema que se está desarrollando en este momento. Sí, vas a ver, es que eso no es un secreto, la verdad. O sea, para todos los usuarios, desde Windows 8 veníamos todos poniéndole un ojito a Microsoft con el tema del sistema operativo para móviles, y para nadie es un secreto ahora que el fracaso realmente de Microsoft fue el asunto de Windows 10 en los celulares. El tema viene desde Windows 8. O sea, Windows 8 fue un fracaso. Sí, desde ahí viene difícil. Listo. Entonces fue un fracaso, todo el sistema y todo lo demás. Recordá que cuando lo lanzaron y posteriormente se pasaron a Windows 10, nosotros hicimos aquí el lanzamiento en Versión Beta, si bien la parte de computadores funcionó, la parte de móviles obviamente fue más que decepcionante y ahí es como el punto negro de toda la presentación porque fue totalmente ausente. O sea, dijeron, buenas, estas son nuestras presentaciones, esta es nuestra línea estratégica para el 2016 y en el 2016 Windows 10 Mobile no existe. Pero, Sebas, yo le propongo, mi querido amigo, yo sé que usted no es muy amigo de Microsoft, pero le propongo que no hablemos solamente de los ausentes, sino de lo que realmente pasó y de lo que se lanzó en este evento. Obviamente, la keynote comenzó con la intervención del CEO actual de Microsoft, el señor Satya Nadella, donde presentó el progreso en usuarios de Windows 10. Esta sí es una cifra, Sebastián, que sigue sorprendiendo porque Windows sigue siendo una de esas marcas que la gente alrededor del mundo entero sigue usando. Por el momento, dicen ellos, hay más de 270 millones de dispositivos activos que están utilizando ahora Windows 10. Eso es algo sorprendente, Sebas, además, porque es un sistema operativo que lleva apenas unos ocho meses de haber sido lanzado y ya mucha gente lo está probando. Sabe que a mí no me parece tan sorprendente. Ay, Dios, a ver. Vea, el tema es que si usted tenía Windows 7 en las últimas ediciones original y Windows 8 tenía que actualizarse automáticamente a Windows 10. Si usted era un usuario novato, como la mayoría de usuarios que utilizan Windows simplemente como una plataforma para poder cargar el resto de sus programas en los que sí son conocedores, tenía que actualizarse simplemente con un reinicio después de haber descargado todo el paquete del sistema operativo. Obviamente, muchos usuarios se quejaron y en este caso, de pronto, la actualización a Windows 10 no fue tan natural como lo están presentando, sino en muchos de los casos una obligación que se le daba a los usuarios cuando tenían un sistema operativo original y por medio de las actualizaciones que traía ya Windows, se obligaba a pasarse a Windows 10. Bueno, tienes razón. Estoy de acuerdo, Sebastián, pero estás obviando otra parte de la información que es importante y es que eso solamente es un preámbulo para algo que están preparando los señores de Windows para el siguiente verano. Bueno, ellos dicen que van a lanzar una versión de aniversario de este sistema y en esa nueva actualización Microsoft promete unificar todas las tiendas en línea con el objetivo de potenciar la experiencia de multidispositivos. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder tener mi tienda tanto en mi dispositivo móvil como en mi Xbox One y viceversa. Bueno, hay otra de esas apuestas que lanzaron con Windows 10 que es Microsoft Edge, es el reemplazo al que ya estaban por lo menos extinguiendo Internet Explorer que en muchos de los casos ni siquiera soportaba algunos sitios por los temas de seguridad. Pues resulta que Microsoft Edge ya se está adaptando a diferentes requerimientos del mercado y está en algunos momentos dando un paso adelante frente a su competencia y están prometiendo que podría ser compatible con algunas identificaciones biométricas. ¿Esto para qué serviría? Para cuando usted va a hacer algún tipo de transacción y tiene por ejemplo un lector de huella o un software de reconocimiento de cara o de iris en su computador puede ser mucho más sencillo hacer este tipo de reconocimiento para ingresar a su banco, a cualquier otro tipo de transacción o incluso guardar archivos con cierto tipo de contraseña que solo sus elementos únicos de identificación como su huella, sus rasgos faciales o su iris puedan ser identificados a través precisamente de esto, de elementos biométricos. Algo que merece la pena Sebastián tener un capítulo aparte definitivamente es Cortana, ese asistente de voz al que le viene apostando hace mucho rato Microsoft. Pues ahora lanzaron nuevas actualizaciones para este asistente. Primero dicen que se va a integrar de una manera más fluida a la Ulook, es decir, los correos electrónicos, los mails para que Cortana pueda ayudarte también a organizar, a enviar correos, etcétera, etcétera. Y también con el calendario para hacer que tú puedas estar organizando tu agenda de una manera más sencilla. Otra de las cosas, Sebastián, que hablaron de Cortana, no me mire así riendo, no, téngale fe a Cortana, por favor. Le tengo tanta fe como a Microsoft Edge. Lo segundo que dijeron, Sebas, es que este asistente de voz se va a integrar al Xbox y por último dicen que Cortana ya no será solo un asistente de voz y con eso te voy a quitar esa sonrisa de la cara. A ver, si no va a ser un asistente de voz, ¿qué va a ser? Mire, ¿cuál es la gran novedad de Cortana frente al Google Now que vos tanto defendés y a Siri? Lo que yo defienda, el que uso, no significa que no pueda haber otros buenos, Sebastián. No, no, si hay otros buenos, pero bueno. Ni que me tenga que reír de los otros. No, no me estoy riendo. Una de las cosas que va a cambiar con Cortana, Sebastián, es que ya no va a funcionar solamente con el comando de voz. También vamos a poderle dar órdenes a Cortana escribiendo. Si usted, por ejemplo, no puede hablar, pero puede escribirle, Cortana va a recibir órdenes. Además, mientras usted esté escribiendo textos o haciendo búsquedas en Internet, Cortana le va a ayudar haciendo subrayados o, por qué no, aconsejándole que visite otros lugares o páginas o que tenga una información adicional a lo que usted está trabajando, una vez empiece a integrar los conocimientos de qué hace usted. Me vas a perdonar por verle todo lo malo a ellos, pero vos que tanto defendés la seguridad, estar compartiendo cada uno de los textos que uno escribe con un servidor en Internet para que pueda hacer predicción de lo que estás escribiendo o rellenar, eso no es violar la privacidad del usuario. Pero es que no tienes que compartirlos todos. Bueno, en fin, otra de las cosas que también sorprendió de Cortana es que se va a convertir en un chatbot. ¿Qué significa eso? Creo que usted lo va a poder agregar como contacto a Skype y de esa manera puede hablar con este dispositivo, con este software, con este asistente, exactamente, para que le ayudara a usted como si fuera un ser humano más. O sea, que usted tenga otro usuario más en Skype, si es que lo usa, llamado Cortana, y ahí usted puede compartir con ese robot para que le haga alguna de las tareas que ya estaba mencionando o le ayude con algún tipo de problema, me imaginaré yo, relacionado con Microsoft. Y para los gamers también hay buenas noticias. Los señores de Microsoft vienen proponiendo que el Xbox One se convierta en algo más que una simple consola de videojuegos. ¿Qué tal, Sebastián, si no solamente nos sirve para jugar, sino para que los desarrolladores también puedan empezar a trabajar en sus propios videojuegos? Pues eso es lo que prometen, un kit de desarrollo de juegos por medio del Universal Windows Program que se prometió para esos entusiastas desarrolladores que les puede ayudar desde su propia plataforma de Windows y a través de su consola de Xbox a hacer ellos sus propios desarrollos independientes. Bueno, y finalmente, aunque fue uno de los primeros anuncios que se dio en esta Keynote, hay un posible lanzamiento de un stylus, es decir, un lápiz con el que usted va a poder digitalizar mucha de la información en este nuevo Windows 10 o por lo menos en la actualización que se promete para Windows 10 y este contará con Sticky Notes que va a incluir una regla virtual para que usted pueda hacer algún trazado y adicional también pueda dibujar sobre los mapas y crear rutas personalizadas para llegar de un punto A a un punto B con la ayuda de este sistema operativo. Pero definitivamente lo que consideramos que se está robando todas las miradas de estos lanzamientos es lo que tiene que ver con hacer de las tecnologías y de este mundo algo cada vez más inclusivo. Ahí sí me parece muy teso, ahí sí tengo que decir esto es lo más teso de la Keynote. Casi que no, pues, déjame María. Les vamos a mostrar aquí en versión meta de qué se trata este proyecto al que le están trabajando los señores de Microsoft y que buscan, como les decíamos, hacer que la tecnología pueda ser utilizada por todos y que todos podamos hacer parte de este mundo de una forma cada vez más igualitaria. Lo que está contando el personaje central de la historia es que desde los siete años perdió su vista y posteriormente en la universidad, luego de haber hecho como diferentes cursos donde se aproximó al tema computacional, fue desarrollar un software donde pudiera, a través de sus lentes, ver el mundo exterior. Lo que vamos a ver a continuación probablemente es de lo más sorprendente del desarrollo. Estas gafas le permiten a través del software que tiene Microsoft reconocer caras, hacer una predicción de cuál es la edad aproximada de la persona y adicional a eso los gestos faciales que están haciendo. Una de las principales preocupaciones que tenía este personaje era no poder ver a las personas mientras estuviese hablando y no saber si estaban aburridas, si estaban prestando atención o si finalmente se habían quedado dormida durante periodos largos de silencio que le impedían a él reconocer algún tipo de sentimiento o algún tipo de cosa que estuviese sucediendo alrededor de él. Pues ahí finalmente lo que estábamos viendo era cómo estas gafas permitían a través de la programación que ya funcionaba a partir de lo que Microsoft le daba, cómo podía él con sus gafas que le dijeran están sorprendidos, están felices, están tristes o lo que estuviese sucediendo a su alrededor. Esto, Sebas, hace parte de un proyecto que se llama Microsoft Cognitive Services y lo que dicen los señores de Microsoft es que van a ofrecer aproximadamente 22 APIs que van a tener precisamente este tipo de inteligencia para que las personas de todo el mundo, sean las que sean sus características cognitivas, físicas, Sebastián, puedan desarrollar tecnología, utilizar la tecnología y beneficiarse también de todos los desarrollos que Microsoft y seguramente muchas personas están haciendo. En fin, son dos días donde se movió muchísimo la compañía de Bill Gates y que obviamente mientras seguimos hurgando qué será lo nuevo que trae esta compañía vamos a repasar los titulares de hoy aquí en Versión Beta. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde hablamos por Skype con nuestro propio computador veremos Hablaremos un poco del pregrado de ingeniería aeroespacial que tendrá la ciudad Veremos cómo tomar fotos en 3D anaglifo El aterrizaje del Falcon X ahora es un juego Y el récord mundial de avioncitos de papel ¿Usted sabe cómo se está desarrollando la industria aeroespacial en Colombia y específicamente en Medellín? Pues si quieres saber algo no se vaya a Versión Beta que luego de esta pequeña pausa se lo contamos Recuerda realizar el pango del impuesto de tu vehículo en www.vehiculosantioquia.com Si quieres aprovechar el descuento del 10% tienes hasta el 29 de abril para hacerlo Si lo prefieres puedes acercarte a alguno de los puntos autorizados que hasta esa fecha tendrán horario extendido y allí pueden brindarte toda la información que necesites Recuerda puede ser a través de www.vehiculosantioquia.com o en cualquiera de los puntos autorizados que tendrán 10% de descuento hasta el próximo 29 de abril Durante mucho tiempo la humanidad quiso viajar al espacio Este sueño fue prácticamente imposible antes del siglo XX Pero digo prácticamente porque lo que sí pudimos hacer muchas veces fue mostrar ese deseo en el cine ¿Qué les parece si recordamos por ejemplo a nuestro queridísimo George Melies? Uno de esos padres del cine que amamos aquí en versión beta y que en este video que usted está viendo hecho en 1902 se imaginó como podría ser el primer viaje espacial este específicamente a la luna ¿O qué tal si hablamos de nuestro amadísimo Julio Verne? Que también gracias a su escritura pudo inspirar a muchísimos hombres alrededor de todo el mundo y en su viaje al espacio de 1865 con su novela de la tierra a la luna también nos contó como podría ser ese viaje que los seres humanos hacíamos para salir de nuestro queridísimo planeta Pero Bení, Cristina con todo respeto los cineastas y los escritores no son más como esas personas que no sé ellos lo imaginan súper fácil pero es que realizarlo es muy difícil ¿no? Claro que sí Sebastián pero hay una cosa que se llama la inspiración ¿eso te suena? ¿te ha pasado alguna vez en la vida? Creo que sí Creo que sí Muy bien, pues Sebastián mucha gente se inspiró precisamente en el cine, en la literatura en obras de arte que nos ayudaron a pensar cómo podría ser cómo hacer lo posible y eso yo creo que ha logrado que definitivamente hoy sea posible viajar al espacio Bueno, igual lo que estás diciendo pudo haber sido según tus argumentos una pequeña inspiración aunque lo que argumenta es que pasaron muchos años desde la primera o el primer pensamiento que pudo haber inspirado a la gente para que se pudiera dar ese primer paso del hombre en el espacio o sea, no literalmente en la luna pero sí salir de nuestro planeta ayer se cumplían precisamente 55 años de la primera vez que un hombre un ruso de hecho salía de la tierra para explorar el espacio Y yo le tengo un invitado hoy, Sebastián que también viene a hablarnos de cómo esos sueños y esos personajes que nos inspiran hacen que proyectos como este sean una realidad Hoy está con nosotros Julián Arenas Julián es asesor del programa de Ingeniería Aeroespacial Julián, bienvenido Julián, bienvenido Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Bien, bien Súper Julián, contemos un poquito primero así muy general y a grandes rasgos ¿Qué es eso de la ingeniería aeroespacial? Bueno, básicamente es la rama del conocimiento que se dedica a lo que es diseño y operación de vehículos tanto en atmósfera como en el espacio cuando hablas de ingeniería aeroespacial estás hablando de aeronaves aviones como puedes hablar de satélites o hasta naves espaciales que llevan astronautas todo eso es parte de una misma área hoy en día que es el área o sector aeroespacial como se le conoce a nivel mundial Bueno, y en Colombia hace algunos años cómo podía conocer la gente del sector aeroespacial si no había un programa específico para poder aprender todo lo que había alrededor de él Bueno, hay que mencionar ¿Cómo te pasó vos? Además, por ejemplo Pero hay que mencionar varias cosas que pronto en el proceso ha sido un poco malinterpretado por la prensa eso no En el país sí ha habido una tradición en el tema Ok Incluso en la ciudad de Medellín Aquí en Medellín la UPB la Universidad Pontificia Bolivariana tiene un programa de ingeniería aeronáutica muy bueno que se estableció hace poco más de 10 años con mucha tradición uno de los fundadores fue el doctor Francisco Restrepo que es un personaje bien importante y que ha aportado de manera fuerte al tema en la ciudad podríamos decir que es el fundador del tema en la ciudad de hace más de 40 años y el programa de la Bolivariana pues ellos hicieron rompieron esa barrera que había en los años 2000 como por incursionar en el tema aeronáutico que cuando eso era un tabú como lo es el tema aeroespacial ahora 10 años después y nos tocó pues a nosotros aquí en la Universidad de Antioquia un programa bien montado lo montó el profesor Francisco con un grupo de estudiantes ingresados del programa de ingeniería mecánica de la Bolivariana que ya tenían que venían trabajando en la industria aérea con mucha experiencia y montaron un programa que hasta ahora ha sido muy exitoso incluso de aquí en adelante la idea pues es que vamos a tener colaboraciones con ellos y apoyarnos en la experiencia de ellos también ¿a dónde está la diferencia? ¿a dónde se dio digamos que un paso más en el momento en el que ya evaluamos las condiciones y dijimos hombre ya incluso en Colombia estamos en condiciones de incorporar no solo la parte aeronáutica de vuelo de aeronáutica sino también vehículos espaciales como satélites y aplicaciones satelitales aplicaciones de satélites en la vida diaria en la tierra entonces nos metimos con dijimos no vamos a tirar un programa ahora de ingeniería aeronáutica sino que vamos a pensar en un programa ni siquiera para el año 2010 o 2017 sino para cuando nuestros primeros egresados se gradúen que es por allá en los años la década de los 20 próximo entonces de una vez pensamos en un programa de ingeniería aeroespacial está buenísimo a tu aclaración pero igual a ustedes por ejemplo les tocó hacer un proceso de todas formas distinto porque si bien estaba este pregrado de la UPV el tema específico de lo aeroespacial no estaba a ti te tocó por ejemplo empezar por la mecánica que digamos que si hay un pasito un poquito más grande entre la mecánica y lo aeroespacial ¿cómo era ese camino antes apoyado solamente en lo que había en Bolivariana que nos lleva a tener un pregrado como este ahora en la Universidad de Antioquia? Bueno otra claridad eso no lo hice yo solo no, no, no yo fui uno de los asesores pues y de pronto pues si me tocó ahí como conformar el grupo ir conformando el grupo asesor pero esto fue de la mano el profesor Pedro León Simanca de jefe del departamento de ingeniería mecánica el decano Carlos Palacio hizo un esfuerzo tremendo en llevar la carrera al punto a su culmen final que fue la aprobación por el consejo académico y otros profesores está el profesor Hernando Restrepo de los años 90 que con un grupo de estudiantes arrancaron con esa tradición en la Universidad de Antioquia además de los profesores Francisco Vargas y Mario Muñoz también de la Universidad de Antioquia que ahí viene la respuesta tuya y es la idea realmente de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Antioquia arrancó estoy hablando de ingeniería aeroespacial el tema aeroespacial viene desde los 90 y un poco más atrás con el profesor Hernando Restrepo y sus estudiantes pero del programa de ingeniería aeroespacial en la Antioquia arrancas con los profesores Mario Muñoz y Francisco Vargas del departamento de ingeniería electrónica más o menos a principios de estos 2010 y junto con el decano y un grupo de profesores de la Universidad empezaron a trabajar el tema hasta que se dan cuenta que el tema es más del lado de ingeniería mecánica le tiran la pelota de ingeniería mecánica donde la coge el profesor Pedro Simanca y yo realmente me vengo a incorporar es cuando ya la universidad vienen a decir queremos arrancar con este programa y me invitan a ser parte de eso por la experiencia aeroespacial que tengo y te mandan novia que dieras la cara exacto ahora el punto de donde se rompió la barrera nos sentamos a evaluar el trabajo hecho por mucha gente si me quedo mencionando nombre aquí me quedaría entonces de mucha gente donde se valoraron en Colombia las necesidades que tiene el país en el tema espacial cosas muy aplicadas aquí no estamos hablando de ir a explorar nada más que por coger rocas a la luna con astronautas y eso sino que satélites de observación que monitorean la tierra y que sirven para prevención de desastres navegación satelital todos los días ustedes ya usan el GPS en el celular y no se dan cuenta que eso es un apoyo tremendo de esos satélites que hay afuera aplicaciones para agricultura otras en los sistemas que están llegando nuevos de vehículos autónomos tanto en aire como en el espacio y entonces cuando valoramos eso que ya se venía tejiendo desde hace unos 10 años más bueno de las necesidades espaciales del país y que está plasmado por parte del gobierno en documentos fue donde nos digamos nos paramos nosotros a decir y le mostramos tanto a la universidad como al ministerio de educación hombre es que mire que es que el mismo gobierno y el estado colombiano ya reconoció la necesidad de tener tecnología espacial y profesionales en el campo espacial en el país entonces ahí fue donde le metimos la parte espacial al programa el programa también tiene la parte aeronáutica y eso podría ayudar a que Colombia se pueda no sé desarrollar en otro tipo de economías o sea hay una palabra que es el new space business que podría ser como esa explotación de lo que hay fuera de la tierra podríamos convertirnos no sé en un plazo mediano en una potencia en eso y en un nuevo ingreso o que el país piense en un nuevo ingreso a partir de eso bueno yo hablar de una potencia todavía eso son palabras mayores una de las potencias espaciales en el mundo siguen siendo los países tradicionales los Estados Unidos Rusia la Unión Europea Japón pero vienen otros emergentes fuertes ya que son China India pero si bien tal vez no potencia eso que tocas es bien importante si se puede aportar de una manera fuerte en unos 10 años al valor agregado del país todavía yo voy a hablar de potencias de Colombia como una potencia espacial incluso nosotros con los mismos países latinoamericanos estamos rezagados en el tema y eso fue una de las justificaciones para tener el programa claro Chile Argentina 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 está haciendo satélites ya y tienen el programa de ingeniería aeroespacial México viene fuerte Brasil siempre ha sido como el papá en ese campo y no solo eso incluso las economías pequeñas Bolivia están andando bien Paraguay ya también lo está haciendo Costa Rica Ecuador entonces cuando nos sentamos a mirar realmente Colombia y no son mentiras lo hemos analizado muy bien en este proceso incluso de todos de toda Sudamérica es el más atrasado en el tema espacial en el tema aeronáutico andamos bien pero pues andamos más o menos en el promedio pero en el tema espacial somos los más atrasados entonces eso fue parte también del asunto ya todos entendieron que esa tecnología hay que implementarla para beneficio de la sociedad y para mejorar el valor agregado con lo que estás diciendo se viene se viene un corrientazo grande nuevo a nivel mundial que son los nuevos negocios basados en el espacio basados en sector privado y tecnologías muy asequibles y económicas tanto por empresas privadas universidades como países en desarrollo como son satélites pequeños por ejemplo y eso va a llevar a que si vamos formando a nuestros muchachos desde ya para como les digo 10, 15 años vamos a poder tener ese valor agregado les hago un ejemplo por ejemplo con otra tecnología que hay ahora y otro campo del conocimiento uno en estas cosas tiene que arrancar con tiempo o sea no podemos pretender cuando se lleve en un corrientazo tecnológico grande siempre Colombia ahí mismo dice necesitamos profesionales en esta área pero hombre si usted necesita como país estarlos formando por ahí 10 o 15 años antes si quiere ser competitivo un ejemplo de eso es el asunto de lo que llaman ahora big data o grandes cantidades de datos se vino ese corrientazo es de un valor agregado tenaz pero resulta que vos necesitas programadores y gente fuerte en ciencia computacional computer science en inglés y aquí prácticamente no los tenemos son muy escasos ¿por qué? desde los años 90 ya se venía diciendo necesitamos formar gente en computer science no se hacía porque hombre eso para aquí eso para aquí eso para aquí se vino el corrientazo no tenemos la gente y todos los países grandes metiendo valor agregado y ganando dinero entonces es lo mismo con esto lo que estamos haciendo es adelantarnos también se viene una cosa grande en el área y queremos que cuando eso esté bien fuerte de aquí a 10 años más o menos tener la gente para aportar ese valor agregado a la región y al país Juli hagamos un ejercicio un poco vocacional en estos días una mamá en un bus me dice ay yo los veo y tan bueno ese cambio de horario porque yo por la mañana le cuento a mis hijos en el desayuno lo que vi por la noche en el programa cuando los hijos no ven el programa con ella pero seguro también hay muchos jóvenes ahí que están terminando el colegio que están pensando que quieren estudiar cuál es digamos el perfil de alguien para estudiar esta ingeniería esto a ver nosotros nos hemos encontrado con eso en estos días en redes y es que por el nombre de una se asustan hemos visto muchachos que hacen los comentarios no es que eso con ese nombre es muy complicado no es el perfil es el mismo de cualquier muchacho que va a ingresar a una ingeniería en una de las universidades que le guste la matemática que le guste las matemáticas las ciencias y mucha pasión por el tema de aeronaves y del espacio que son dos temas totalmente ligados y yo creo que eso va a ser un diferenciador fuerte de la carrera que vamos a recibir muchos muchachos que vienen con mucha pasión nosotros estamos muy contentos y muy animados a recibir esa primera promoción porque estamos seguros va a ser una promoción muy buena porque si pues hay que ir aclarando van a ser 50 cupos para primer semestre y es la primera como aeroespacial en el país les vuelvo y digo ya existe ingeniería aeronáutica tanto en la UPV como en dos universidades en Bogotá pero como aeroespacial ya con el componente espacial fuerte de formación también y la primera de universidad pública teniendo en cuenta que va para la sede de Río Negro de la Universidad de Antioquia que es una sede que funciona prácticamente como una universidad privada es decir allá no se ven esos problemas de paros ni nada de eso entonces vas a tener semestres de enero a mayo y de julio a noviembre así funciona ya entonces que pasa eso le quita también como ese componente hay veces de ah es que me voy a demorar mucho por paros y eso ese problema no lo hay y nos están llamando gente de todo el país o sea muchachos que están dispuestos a venir a vivir a Río Negro y a estudiar aquí el programa o sea que va a estar reñidita la cosa el perfil es el mismo de cualquier muchacho que vaya para ingeniería el mismo procedimiento exámenes de admisión y si la logramos tener para 17-1 que estamos trabajando duro para tenerla en la lista para 17-1 los exámenes serían para estarlos presentando en septiembre octubre más o menos buenísimo o sea donde podemos estar ya enterados si finalmente en enero de 2017 podemos empezar con ingeniería aeroespacial en la sede de Río Negro de la universidad yo creo que más o menos en unos tres meses y nosotros nos vamos a vamos a hacer el trabajo de difundirlo de una manera fuerte entonces con seguridad se van a dar cuenta pero yo creo que sí o sea en este momento pues ya se anunció pero ya hay mucha gente nos tienen llamando email de todo tanto a la universidad al planetario que el planetario nos ha ayudado también a divulgar mucho el tema y han estado llamando mucho y la respuesta es un poquito de paciencia que pues lo que son ya el currículo el currículo está ya pero por prudencia en ciertas cuestiones reglamentarias lo vamos a estar divulgando póngale más o menos en unos tres meses lo mismo pues que ya un brochure completo y todo ese tipo de cosas sin embargo si están muy interesados se pueden acercar personalmente al departamento de ingeniería mecánica de la universidad de Antioquia que es al departamento que va a estar asociado a la carrera y ahí sí les podemos poder dar más información y eso Julián nos alegra muchísimo esta buena noticia no solamente para la ciudad sino obviamente para todo el país y les auguramos el mejor de los éxitos mil gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación es la primera invitación en TV en la que hablamos del programa por lo que muchas gracias y seguro que mañana incluso vamos a tratar de difundir en redes si ustedes lo tienen online supongo claro que sí nosotros los invitamos a que se queden aquí en versión beta porque luego de esta pequeña pausa le mostramos cómo se pueden conducir hoy en día vehículos simplemente con la mente si usted se ha conectado a las redes sociales por estos días seguramente se le habrá acusado algún GIF o también algún video o incluso un artículo del aterrizaje del Falcon X y hoy en versión beta precisamente queremos recomendarle algo asociado a este evento que todo el mundo le puso los ojos y en este caso para que usted juegue para que usted sienta esa experiencia casi que imposible de aterrizar un cohete en un lugar luego de haber despegado en el mismo lugar de manera vertical este juego que dicen que es uno de los más difíciles de jugar le permite a usted por medio de la precisión del teclado aterrizar el Falcon X sano y salvo tanto en tierra como en su plataforma en el mar y no se deje engañar por la simplicidad de las gráficas que presenta este juego es realmente difícil intenté jugarlo justo antes de llegar al programa allí lo tienes allí lo puedes jugar sí pero es que necesito el teclado espera yo saco el teclado acá ya yo me voy a esto para abajo listo entonces para jugarlo necesitan simplemente la ayuda de su de su de sus teclas de direcciones y la agilidad de tu mente bueno espere space ya muy bien sebastián ay 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 muy 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 ay si ay casi que no es tan fácil de jugar en esta pantalla muy bien siabas tu puedes si 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 lo lograste muy bien este es el juego que permite que usted pueda aterrizar sin problema esta aeronave y que al final le va a dar muchísimas horas de diversión hay varios niveles que usted puede pasar y si desactiva el autopiloto pues seguramente lo que hará es una labor casi imposible para aterrizar este pequeño artefacto en esta plataforma pequeñita las fotos que vemos en pantalla son las primeras tomadas debajo del agua en la historia el fotógrafo Bruce Mosser eligió las cristalinas aguas de Silver Spring en Florida y para esto tuvo que crear una caja a prueba de agua en donde meter su cámara durante nuestro programa de hoy repasamos algo de la keynote de Microsoft donde anunciaron algunos de sus lanzamientos o por lo menos novedades en su sistema operativo y el abandono total de Windows 10 Mobile pero también las cosas buenas Sebastián como 22 APIs que van a estar disponibles para que las personas con cualquier tipo de discapacidad cognitiva o física puedan también acceder a la tecnología y eso está buenísimo también mostramos algo sobre el programa de ingeniería aeroespacial que se va a abrir para el próximo año probablemente en la Universidad de Antioquia y toda la información obviamente a su tiempo se la estaremos dando en versión beta probablemente no en la Universidad de Antioquia usted ya puede encontrar toda la información pero no dicen si inician en enero probablemente en enero estarían iniciando y también les mostramos el juego que le está dando la vuelta a las redes sociales para que usted intente también hacer un buen aterrizaje del Falcon X nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con más actualidad y tecnología en esto que es versión beta chao chao que la mejor la mitad y la mitad